Buenas a todos, soy Bloor de Zombies Brain y como veis estamos aquí con nueva saga, Dishonored, quería pasármelo desde hace mucho tiempo pero no he podido pillarlo hasta ahora, es decir que no tengo ni idea de, mira ya he visto la cara del tío, no tengo ni idea de como va esto, es la primera vez que juego, bueno no he jugado nunca, ajusta el brillo hasta que veas los símbolos, no, no, más para atrás. Aquí, vale, sí, venga, que eso, que voy a manquear como yo solo y a base de bien además, así que nada, vamos a empezar, aquí me callo, y que así te quedarás cerca de mí, pero desgraciadamente no lo hay, el jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte. La peste se ha llevado a muchos, debemos encontrar una cura, cuando estás cerca, mi corazón late en paz. Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso, vuelve rápido, con buenas nuevas. Vale, según tengo entendido, como ya he dicho ahí antes, el juego es tipo espionaje y eso, así que la idea es estar expuesto lo menos posible. Vale, vale, vale. Y ahora, que soy, eh, usa ratón para mirar a toredor, vale, bien. Lord Corvo trae noticias para la Emperatriz y venimos de lejos. Ajá. Pues vamos. Chon, chon. Supersticiones. Ya podría haber una cura para la peste. Qué guapo. No sé ni en qué época es el juego, ni nada. No sé nada de este juego. Me lo han recomendado. Así que, a ver... Hombre, la peste... No me acuerdo en qué fecha era tan poco, así que... ¿Dónde coño me estás metiendo? ¿Para arriba? Pinta cerrada. ¡Listo! Abro las tuberías y... ¡Para arriba! Qué calidad, ¿no? Al fin en casa. Presión constante. Bueno, y así se entra a la ciudad. No tienes que esperar noticias tuyas, Corvo. Yo soy Corvo, creo. Vámonos. ¿Es fe para hablar? No, no quiero hablar. Eh... Ahí... Emperatriz, venga, voy para allá. ¿Lo harás la próxima? Sí, sí. La presión era muy mala. Tengo que ir para allá. Ay... Ay, qué pasa. Corvo, has vuelto. Hola. ¿Quién eres? ¿Me hablarás de tu viaje? Por favor. ¿Había ballenas? Sí. Espera. Vamos a jugar al escondite. Me cubro los ojos y tú te escondes. ¿Tienes tiempo? Mamá está ocupada hablando con ese horrible jefe de espionaje. ¿Viste algún monstruo mientras viajabas a las otras islas? Eh... Me tengo que ocultar... ¿Dónde vas? ¿Qué vas a contar para allá? Ya me escondo por aquí. ¿Eso qué es? Hola. Deja de moverte, Campbell. Y tú, Corvo, bienvenido seas. Vengas de donde vengas. Lo enviaron por las islas para pedir ayuda. Qué pérdida de tiempo. Mi elixir desterrará la peste de esta ciudad. Ahora quédate quieto, decano supremo Campbell. Pues no te veo yo haciendo un elixir. Bueno, la niña se ha ido a tomar por culo. No tengo ni idea de dónde se ha ido, me parece que por aquí. Bueno, se ha alargado. Ah, mira ahí está. ¿Que tengo que pillarla o qué? Vamos a ver. Hola. A ver si se te sigue dando bien. Me taparé los ojos y contaré. Y cuando termine, intentaré encontrarte. Vale. Vale, pues contaré hasta diez. Escóndete bien. Voy, 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 voy. ¿Esto qué es? A ver. Pulsa C para pasar al modo sigilo. Luego quédate a cubierto para salir del campo visual enemigo. Vale. Pues modo sigilo. Y me quedo aquí y ya está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si no me ve aquí está cegada perdida, pero bueno. Pulsa Q o E para asomarte por las esquinas. Me voy. Uy. 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 Mírala. Si hombre siempre te encuentro. Qué calidad, ¿no? Ay. Que me ve. ¿Aquí? No. Ja, ja, ja. Bueno, pues como tenga que esperar a que me encuentre. Vale, tú ganas. Vámonos ya para que mamá también cambie. He ganado. Hola. Se disto calidad, chaval. Bueno, ahora vamos a hablar con la madre de esta chiquilla. Que estaba ahí arriba. Le voy a aumentar la sensibilidad un momento. ¿Esto qué es? Vale, ahora sí. Por supuesto. Soy tu pro yo. Ya, ya va, ya va. Corre conmigo. Ahí está. Son enfermos. No delincuentes. Tiene una pinta de mala hostia. Esa cuestión, su majestad. Son... Son mis súbditos. Y los salvaremos de la peste si podemos. A todos ellos. Muy bien. Hola, estoy aquí. No hablaremos más sobre este tema. Mamá. Corvo ha vuelto. Gracias, Emily. Déjanos, por favor. Como desees, su majestad. ¿Yo aquí que soy un dios o qué? Hola. Corvo. Dos días antes. Sorprendente. Este es malo seguro, vaya. Segurísimo. Bueno, a ver qué quiere tú de mí. Favorable es el viento que te trae a mi lado. Qué nuevas has traído. Deberíamos dejarlo. Ah, yo qué sé. Entrega la carta a la Emperatriz. Ay, qué guapo el barco, eh. Ya está. ¿Y ahora qué? Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto. Y conociera alguna cura. Son muy malas noticias. Estamos al límite. Pa' eso la traí. Pa' que la tire. Nos impondrán un bloqueo. Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio. ¿Estás bien, mamá? Pareces triste. Sí. No te preocupes, cariño. Mamá está bien. Espera. ¿Y los guardas? ¿Quién los ha retirado? Mira, mamá. ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? Emily, ven aquí. Bueno. Eh, eh. Pulsa este para acá y este con tu mano izquierda. Vale. Vamos. Uy. Uy. Mantén control izquierdo para bloquear. Uy. A mamarla. ¿Dónde? Vete a la... Bueno que no le da. ¿Pero por qué desaparecen? ¿Qué son? Corvo... Gracias. Si no llegas a estar aquí... ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Apártate de ella! ¡Corvo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bobby! ¡Apártate! ¡Corvo! ¡Aaah! ¡Corvo! ¡Todo se viene abajo! ¡Musca! ¡Musca a Emily! ¡Protégela! Solo tú puedes. Sabrás qué hacer. ¿Verdad? ¡Corvo! Se intentará... ¡Eh! ¡Venga, encima ahora yo soy el culpable! ¡Mirad lo que ha hecho! ¡Sí! ¡Ha matado a la Emperatriz! ¿Qué has hecho con la joven Lady Emily, traidor? Su guardaespaldas... Irónico. Serás decapitado por esto, corvo. ¡Va pasadlo! ¡Pimba! ¡Oh! ¡Qué guapo! Dishonored. Vale. Por ahora el juego pinta bien. Pinta bastante bien. Un número elevado, ¿eh? Ha transcurrido seis meses desde que fuiste acusado por el jefe real de espionaje, bla bla bla. Ahora, encerrado en la prisión de Coltbridge, vas a acercar... ¿eh? Ves acercándose en el momento de ejecución. Vale. Ahora estoy en la cárcel, supuestamente. Prisión de Coltbridge. ¡Coño! ¡Si los huevos! ¿Y yo por qué todos los tíos que hacen eso están deformes? No lo entiendo. Y todo es clave. ¡Vete! Démosle al hombre algo de tiempo para pensar. Corvo, la Imperatriz ha muerto. Tenemos a su hija Emily y nadie va a saber jamás la verdad. Sí, qué mala suerte. Menudo cabrón. Mañana serás ejecutado. Pero es por una buena causa. Este país necesita líderes fuertes. Alguien que lo guíe. Y ahí entramos nosotros. Y ahí entro yo. No hubo nada personal en esto. Aunque casi arruinaste nuestros planes. Pero salieron bien. Estabas en el lugar equivocado en el momento oportuno. Y alguien tiene que pagar. Adiós, corvo. Comerme el pene. ¡Guardas! ¡Llevaldo a su cena! Y habrá como me vaya a escapar ahí, chaval. Os voy a matar a todos. Deberías comer, corvo. Esta bandeja la envía a un amigo. Eso significa que es para escapar. A ver qué hago. A ver... Cama... Joder. Una prisión... Bueno, pero la prisión es enorme. No leo lo que pone. O sea... No lo entiendo. A ver, pan. Comer. ¡Wow! ¡Qué calidad, Betú! Ya lo sabía yo. Quienes somos irrevelantes en estos momentos. Tan solo necesitas saber que tenemos Fenty. Aquí tienes la llave de tu celda. Cuando salgas dirígete a la sala de interrogatorio de la prisión. Toma el explosivo que encuentres allí y colócalo en la puerta exterior. Cuando estalle, corre. Dirígete al río y piérdete por las cloacas. Allí encontrarás equipo útil escondido. Uno de los guardas de la prisión dejará un arma junto a la puerta de tu celda. Buena suerte. Te necesitamos sano y salvo para lo que nos espera. Un amigo. Vale, gracias. Mi compañero, amigo, que no sé quién eres. Dime si quieres volver a portar a los abuesos. Que te den. ¿Dónde están? Quiero mi arma. Y el oro también, por supuesto. Vale. Y ahora me largo. Cuidado. Bueno, ¿y cómo los mato yo ahora? El que asesinó a la emperatriz y secuestró a su hija. La madre que me parió. ¿Y por aquí no podré ir? Ah, ve tú. Ah, no. Necesito la llave. ¡Mierda! La madre que me parió. Sí. Me he equivocado de botón. Dejarme vivir. ¿Ahora estarán mirando para acá? No, vale. Ay, ay, ¿qué es esto? Con una espada en mano para asesinar desprevenido. Y acércate a un enemigo desprevenido por la espalda y mantén control izquierdo para ejecutar una eliminación no letal. Vale. Menos ratas y afligidos. Algunas personas reaccionan favorablemente y el resultado final no es tan oscuro. Vale. Oye, ¿puedo comprar tu ración de elixir? No necesito tus gilipolleces. A ver si se van estos. Porque si no, no puedo matar a ese tranquilamente. A no ser de que... ¡Eh, eh, eh! ¡Que viene, que viene, que viene! Vale. Cuidado. ¿Y este? Voy, voy, voy. Uno menos. Otro fuera. ¡Mierda! No me jodas. ¿Cuántos hay? ¡Cabrón! ¿Dónde está? Déjame ir. ¿Pero dónde está? El que me está hablando. Voy a esconder esto. ¡Ey! 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 He prohibido el acceso al ala de aislamiento. ¡Aquí tienes un muerto, chato! ¡Todo si los acompaña un agente de la guardia! ¡Bien hecho! ¡La joda para el ala de aislamiento! ¡De nada, hombre! ¡De nada! ¡De nada! ¡Ey! ¡Solía escupirme en la comida! Y tú también. He cogido algo. Ah, 50 monedas. Vale. Si voy muy lento en el juego lo siento pero es que me lo quiero pasar en plan bien, vale. Ahí Vale Voy, voy, voy Vale, ahora con cuidado Jejeje Me tengo que acordar de... O sea No equivocarme Las teclas Es más, me las voy a cambiar un segundo Vale Ya estoy, es que lo tenía puesto al revés Los controles Vamos a ver Por aquí no hay nadie ¡Arriba! ¿Esto qué es? La toda... no sé qué Estoy escuchando gente Munición Dinero 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 Money, money, money ¿Esto qué es? Monedas Acabo de escuchar una rata La puerta se abre, ¿no? Eh... Mantener Ojos en la cerradura ¡Qué guay! ¡Eh! Hostia, pues menos mal que lo he hecho Los estoy escuchando volver Creo que me han visto Atención El personal de mantenimiento Tiene prohibido el acceso Al ala de aislamiento Vamos a ver dónde están Bueno, se han largado Pues me voy ¡Me he oído! ¡Cabrón! ¿Cómo que me has oído? No vienes Me voy, me voy, me voy Mierda Mierda, mierda, mierda Me voy ¡Vamos! ¡Oh, puta madre! Necesito la llave La tiene este ¡Aj! ¡Bueno! ¡A la mierda! ¡Ah! Me ha amputado un puto brazo ¡Qué guapo! Me das la llave, por favor No te vayas para abajo Anda, vente Aquí Llave Otra vez Ahí Vámonos ¡Pásale la del patio! Bueno, pues Lo voy a dejar aquí Ya que se me está haciendo Muy largo esto Por lo de la introducción Y tal En el siguiente vídeo Ya tendréis Más gameplay Y nada Espero que os esté gustando Like favorito Suscribiros Y hasta luego